Elante Jardón, bueno pues la gente se te entregó el sábado pasado en la arena Coliseo, algo bonito, ¿qué significó para ti? Pues ahora sí que se me significó, se me significó, ahora sí que significó muchas cosas para mí, la verdad que escuchar como retumba la arena Coliseo, pues es emocionante, ¿no? Coreando Crazy Jardón, la verdad que nos motiva y me engrandece mucho, ¿no? Escuchar toda la porra que siempre nos está apoyando. ¿Esperabas un final así, tan la gente entregada para ti? Pues la verdad que sí, ¿no? Yo creo que en el pesaje se notó todo el apoyo de la gente y el día de la función, pues, ¿qué te puedo decir, no? Más que emocionado, pues toda la afición, toda la gente con sus gritos me engrandece, me motiva para ser mejor cada día. Dante, ¿ahora seguir viendo para el frente lo que viene Jorge Linares? ¿Cuándo? Pues ahora sí que lo que venga, ¿no? Yo creo que ahorita no estamos para pedir nada, creo que nos hemos ganado todo, pero hay que estar paso a paso. Yo creo que la empresa Provincial del Pueblo va a ver qué me ofrece y a ver, a seguir trabajando hasta que nos den la oportunidad. ¿Una o dos peleas antes de llegar con Jorge Linares? Pues no sé, yo creo que una o dos está bien para llegar con Jorge Linares, para llegar más fuerte, para llegar más. ¿La diferencia de cuando peleaste con Takashi Nura a una con Jorge Linares hay mucha? Sí, demasiado, yo creo que se han visto bastantes cambios, creo la disciplina y la constancia y el equipo que hemos realizado se han visto, ¿no? Hay mejorías en muchos aspectos. ¿Qué tiene que mejorar Dante Jardón? Yo tengo que mejorar, pues, bastantes cosas, yo creo que para llegar al 100 tenemos que mejorar bastantes cosas, pero yo creo que el trabajo siempre nos lo va a dar todo. Dante Jardón, te agradezco mucho tus palabras para que se me ponen en forma de felicidades por ese triunfo. Muchas gracias, fuerte abrazo a toda la gente. Me agradezco mucho por haberme apoyado a mi pelea y la verdad que les pido nuevamente que cuando tengan noticias se van a enterar para que de igual manera me sigan apoyando y porque ustedes estamos donde estamos, ustedes son mi motor, me motivan, son mi fortaleza y espero contar con su apoyo nuevamente. Gracias. Gracias Dante. Gracias.